Hola Virgo, hoy es domingo 4 de marzo de 2018 y ciertos impulsos actuales podrían causarte algunos trastornos si no te conduces inteligentemente y permites que ciertas personas menos inteligentes que tú te saquen de quicio. Evita exabruptos y sepulta en el pasado tus incertidumbres. Algo maravilloso alegra tu vida amorosa porque descubres en otra persona varios valores que estaban ocultos como un tesoro y hoy, debido a alguna circunstancia especial, se revelan ante ti en todo su esplendor, naturaleza y belleza. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud estás muy bien protegido en el sentido laboral y de salud, así que nada de agobios. Pero también tienes que tener cuidado porque tiendes al descuido, por lo que es muy importante que no te saltes horarios de alimentación, mantengas un régimen de vida adecuado y selecciones bien lo que debes de hacer en todo momento para que realmente sea positivo para ti. Si todavía fumas, quizás llegó el momento de terminar ese hábito de salud que tanto daño te causa a ti y a los que te rodean. En cuanto al trabajo, estás en una etapa muy productiva y recibirás una grata sorpresa asociada con un trabajo muy prometedor, el cual se convertirá en realidad y cambiará tu vida. Si estás aún buscando una nueva colocación, empleo o aspirando a una mejor posición laboral, las noticias son alentadoras y pronto estarás donde debes estar. Y por último, en el amor, este será el preludio de un inicio de mes. Lo que estás viviendo ahora es el preludio de un inicio de mes excelente, pues se avecinan cambios astrales en tu signo muy poderosos en los próximos días, todo lo cual crea un paisaje astral único que a la primera persona que asombrará es a ti mismo, ya que se acentúa tu carisma interior, solucionas algo que te inquietaba y te proyectas seguro o segura hacia una nueva dimensión sentimental junto a una persona maravillosa. Así que no sufras, que también hay amor para ti. Hasta mañana, Virgo. ¡Disfruta de tu día!